Estamos aquí conversando que nos encanta cómo está la Guaira Estamos en pleno lunes y casi todas las playas están llenas Acabamos de pasar donde están seguiditas playas de los Ángeles, ABC Y de verdad que hay su gente Qué rico, qué rico salgan a la playa Nada como que se puedan recargar de ese sol Que les da todas las energías para toda la semana completa Bienvenidos a este nuevo video Hoy les vamos a presentar una opción distinta Para que puedan disfrutar de todo el estado Vargas Acabamos de alquilar un apartamento Les vamos a dejarlos contando y les vamos a poner todos los detalles Y la primera impresión fue 10 de Mega Mega 10 De verdad que impecable Aquí estamos en el área de la cocina Miren cómo dejan absolutamente todo Es una cocina del tope, ya me explicaron cómo usarla Tienen licuadora, tienen cafetera Y nos encanta que también alquilan con todos los utensilios de cocina Para que podamos estar aquí tranquilos Y además esto es demasiado importante Ah, porque no les hemos dicho Pero vinimos en una opción de ahorro Así que nosotros nos trajimos nuestra comida Nuestro mercado para cocinar acá Estábamos buscando esa opción Esta vez no quedarnos ni en hotel ni en posada Sino un apartamento en alquiler Que nos permite tener las comodidades Y también haciendo algo completamente distinto Entonces miren, tienen las ollas, los platos, tacitas, vasos Este apartamento cabe en máximo 6 personas Nosotros la alquilamos para nosotros dos Ya les vamos a presentar más Vean la primera impresión por nosotros Que no hemos guardado nada Aquí está la nevera Y aquí está el freezer Y ahora venimos para acá Que ya nos hicieron el tour a nosotros Miren la sala ¡Ay, no, no, no! Aquí en vivo de una vez Vengan por acá en pausa Una de las cosas que más nos gustó Tienes para que puedas ver internet, YouTube y Netflix O sea, es demasiado espectacular Y si estás trabajando con unos solos que trabajamos desde cualquier lugar Tienes Wi-Fi corrido Eso es súper importante O sea, simplemente quieres estar en las redes Esta es el área de comedor Ya estamos en enero Pero miren, todavía está Miren qué bonito Imagínense la opción Y la oportunidad que tuvieron las personas y familias Que estuvieron aquí en Navidad Estos son como donde también puedes colocar cositas Porque como le dijimos El apartamento es para un máximo 6 personas Aquí pueden dormir algunas Aquí Y este colchón también Por eso tienen que pagar su lencería Y pueden ponerlo aquí en los árboles Que es súper grande El aire acondicionado El control está pegadito a la pared El switcher es único Ahora vamos al cuarto para que lo vean con nosotros Y el mano Y de verdad creo que lo estamos usando Inverlecordidísimo ¡Muy qué belleza! Un apartamento precioso Aquí está el baño Que lo amamos Está demasiado moderno Tiene que lindo como tiene todo nuevo El lavamanos La coseta La ducha Te dejan papel toalé Y hay algo O sea, todavía no está ese modernismo De que puedan sentir el olor Pero todo el apartamento tiene ambientador En el baño En la cocina O sea, de verdad que Se desmedan en cada detalle Para que la persona que lo alquila Se pueda sentir súper súper chévere Justamente al lado del baño Está el cuarto Miren qué bonito Qué sencillo Y qué cómodo Todo lo necesario Aquí están los closet Que pueden guardar por supuesto Las personas que se van a quedar acá en el cuarto O también los que se quedan arriba Donde está la sala Pueden guardar todas sus cosas Súper súper grandes Espacios Algo que nos encantó Es que nosotros llegamos Justamente hoy Se fueron otros huéspedes Y las sábanas de esta Y literal Acabas de sacar de la secadora Toda la lencería La cambian completa Cada vez que viene una nueva persona Así que eso es Otro punto a favor Ven y bendecido día Ya estamos aquí Montando unas arepas Por supuesto Con nuestra linapán favorita Porque nos vamos a ir a la playa Vamos a estar aquí En el apartamento Y después Nos vamos a llevar Unas preparadas Para quedarnos Mucho más tiempo en la playa Y no estar pasando hambre Entonces Es una de las cosas Que nos encanta Este apartamento Que nos permite tener comida Igual nos vinimos equipados Huevito Jamón Linapán Aceite Y por supuesto Nuestro café Que nos puede faltar Sobre todo Este fabuloso apartamento De playa Está en alquiler En La Guaira En Ayhuatá Tiene un costo Desde 100 dólares Para 4 personas Por noche Y personas adicionales Cancelan 15 dólares Pueden estar máximo Hasta 6 personas Se alquila Por un mínimo De 2 noches Para más detalle Escribe a este celular O a su cuenta en Instagram ¿Quiénes somos Vanessa Yería? ¿Qué queremos libertad? ¿Dónde se consigue En la playa Ya Aquí estamos En un automercado Que queda cerquita Del apartamento Haciendo nuestras últimas Compras nerviosas Y qué nerviosas Un pan de aburguesa Estamos aquí conversando Qué rico Qué rico Salgan a la playa Nada como que se puedan Recargar de De ese sol Que les da Todas las energías Para toda la semana completa Miren Les vamos a presentar No recuerdo el nombre exacto Ahorita Tampoco ¿Verdad vida? De cómo se llama este río Pero esta es una opción Aquí en la Guaira Ah, mira Aquí están los muchachos Ya mismo Le vamos a preguntar El costo Cómo se llama el río Para que puedan venir Es una opción Para los que les guste La agüita así dulce Frita Miren Me tienes ahí Como Kiosquitos Uy El agua se ve súper transparente Qué rico Miren Justamente Vamos camino a los Caracas Y acabamos de ver este río Y aquí están los propios Que le van a decir Cuáles son sus nombres El mío me llamo Moisés ¿Y tú? Hasta él Un placer ¿Cómo se llama este río? Este es el río de Camburi Grande Recuperado por la comunidad Lo hemos limpiado Mantenido Para que lo puedan disfrutar Pues el turismo Lo puede disfrutar Eso estoy viendo Y está súper transparente ¿Y qué costo tiene alquilar El tordito y todo? Es barato El tordito así familiar Los grandes Con cuatro sillas Una mesa Leña En 10 dólares Y los pequeños En 5 con dos sillas Oye, buenísimo ¿Y de qué hora Qué hora está? Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Excelente O sea, agua frita y dulcita Sí, dulcita Oye, nos encanta Pura calidad ¿Cuántos meses más o menos Está este proyecto así? Como cuatro años ya Wow, imagínese Nosotros no lo conocíamos Sí Vamos a ver si de regreso a la playa Nos quedamos un ratico Gracias, chicos Dale, pues estamos para servirle Este es el que ellos dicen Que es familiar Imagínate, di a hacer una comidita Te va a ver todo listo Luego llevarte todo a tu basura Por supuesto Y estos con mesa También están en 5 horas Que es lo que nos estaba diciendo El muchacho en la entrevista Pero miran qué lindo De verdad que todavía No superamos el color del agua El ambiente Mira esa cascadita Donde se pueden meter ahí Está súper, súper rico Ya saben los costos Pueden estacionar su carro Aquí arriba Están los muchachos Ya les vamos a hacer Una toma de dron Para que vean Qué tal se ve desde arriba Miren El río está muy grande Wow, incendio vecino Que nueva opción Para los que no les gusta mucho La playa Nos vemos a varios Pero a los que no les gusta La playa El salitre Bueno, aquí tienen agüita dulce Miren Miren, aquí está la opción De playa Pantaleta La otra vez preguntamos No nos quedamos Porque concha Que nos pareció demasiado caro Creo que estaba como en 10 dólares El toldo, ¿no? 15 En 15 Y en los otros sitios Bueno, se encuentra en 10 Y todo lo que uno se puede ahorrar Punto a favor O hasta en 5 O hasta en 5 Es verdad Esta es una de nuestras rectas favoritas De la Guaira Recta tipo curva Recta con curvas Pero es que es demasiado bello Aquí es donde nos sentimos Wow Tan libre Tan rico Es demasiado sabroso Bienvenidos Y pronto Y pronto Y pronto Miren Miren esta belleza De cantidad De miles Y miles Y miles Porque llega hasta allá Al final De flores Hermosas Blancas Y moraditas Que hay aquí En Playa Los Caracas Que bello Nuestro país Dios mío Que hermoso Miren Mi Playa Los Caracas Solito Allá Wow Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Estas flores Me flecharon Demasiado en serio Decidimos colocarnos Acá en el medio Colocamos nuestras sillas Nuestra cava Nuestro bolso Y les íbamos a contar algo Nosotros cada vez Que vamos a cualquier playa Siempre colocamos el vehículo Lo más lejos Que podemos De la arena Obviamente No tenemos La seguridad De que puedan desovar O no tortugas Pero lo hacemos igual Por prevención Siempre lo hacemos Y otra de las cosas Que también nosotros evitamos Es colocar Los carros con música A todo volumen Nosotros siempre Que vamos a la playa Tratamos de utilizar Una corneta pequeña Inalámbrica No sé si ahí la pueden ver Guindadita en la silla Que tiene un volumen moderado Para que no pueda perturbar La paz de ninguna persona Y al mismo tiempo Nosotros nos pueda relajar Eso es algo Que nosotros siempre evitamos mucho O sea Fíjense que nosotros Venimos rodando Desde Macuto Súper lejos Para venir casualmente A una playa Que nos pueda dar Esta paz Que solamente podamos Escuchar el ruido De las olas Optamos por esta opción De venir para acá A simplemente disfrutar De las olas Nosotros nos encanta Nos encanta los caracas Nos parece que es una playa Súper segura Que puedes estacionar Tu carro Tienes toldos Tienes unas montañas Preciosas Detrás O sea Nos encanta El costo ahorita Para que pase Para que pase un carro Es de 5 dólares Puedes cancelar por puntos Sin ningún problema O divisas Y también puedes quedarte En carpa Nosotros amamos Playa de los Caracas Nos parece que es un destino Bueno Obligatorio 5 de 5 Demasiado hermoso Y bueno Ahorita sí Me voy a quedar callada Para regalarles Estos segundos De conexión Con el mar Estos segundos Estos segundos Estos segundos Estos segundos Y después de otro día Maravilloso De playa Acabamos de terminar De hacer La cena Hoy hicimos Arrocito Recién hecho E hicimos Un pollo Salteado Con pimentón Y cebolla Así que Hoy provecho Nos vemos en un rato Bueno Unos segundos Unos segundos Les presentamos otra opción aquí en La Guaira donde pueden alquilar para que puedan venir en familia, en pareja, con sus amigos. Estamos en casa, Los Almendrones, les vamos a mostrar un poco las instalaciones para que puedan venir. Casa en alquiler ubicada en Naiguahtá, en La Guaira. Tiene estacionamiento techado y cerrado para dos carros pequeños. Cuenta con cuatro habitaciones grandes. La tarifa mínima por noche está desde 160 dólares hasta ocho personas. Y los niños menores de cinco años no cancelan. Igual, para cualquier duda, les puedes escribir por Instagram. ¡Gracias! 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 Este día fuimos a Playa Los Ángeles. Nos quedamos en la B y los guanaguanares nos regalaron este espectáculo. No grabamos mucho porque aprovechamos que estaba el mar tranquilo y súper rico y nos bañamos. Luego nos desconectamos. Ya estamos haciendo nuestra última cena en esta oportunidad. En este apartamento que alquilamos, que de verdad estábamos súper contentos. Estamos haciendo unas hamburguesas caseras. De verdad que trajimos todo, variamos el menú, no nos aburrimos. Estuvo súper chévere. Otra cosa también que les íbamos a decir es que hoy estuvimos en Playa Los Ángeles, pero no les pudimos grabar todo porque en realidad fue un casi que moda desconexión y disfrutar el momento. Entonces hicimos muy pocas tomas que se las vamos a poner aquí. Entre esas, una de los guanaguanares. Yo primer año de mi vida que veo en la Guaira tantos guanaguanares que son los mismos que están en los roques. Con las fotos que se hacen hermosas cuando agarra el ave pescadito. ¿Quieres que explica por qué está? No, 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 no.